Hola, soy Marlene Washer, activista travesti, escritora, pónganle, escribidora, sí, con falta de ortografía. Autora de travesti, una teoría lo suficientemente buena y un amante de la producción colectiva, de producir colectivamente, de comunicar colectivamente, de hacer redes colectivas, núcleos colectivos, todo. Nada, eso es lo más importante. Me parece que la complicidad es un mecanismo que tiene muy aceitado el sistema para hacerte cómplice. En algún momento te va haciendo que seas cómplice de pequeños actos, que en algún momento son demasiados. Si vos, en mi contexto cercano y donde puedo más observarlo de manera cotidiana, que es Capital Federal, yo vivo, por ejemplo, en una casa colectiva, que alquilan por habitaciones, entonces vivimos muchas personas ahí. Y ahora, con el nuevo, con esas nuevas subas de los servicios y qué sé yo, el dueño de la casa nos dice, como si nada, que iba a cambiar los calefones, los termotanques de gas a electricidad, entonces, yo le comenté que es más cara la electricidad. No, pero tengo un amigo que las conecta y no lo voy a pagar, se iba a enganchar a la electricidad. Y más adelante nos va a subir el precio del alquiler en un 15%, ahí empieza toda su perorata de izquierda. Y yo recién levantada, desayunando para irme a trabajar, tengo que escucharle todas sus cosas contra el gobierno, contra Macri. Y él es un hombre blanco, abogado, titulado, propietario, heredero, tiene todas las hegemonías. Lo que a él le corresponde, no sé si no es levantarme el alquiler, subirme el alquiler, pero decime, te levanto, te subo un 15% el alquiler y punto. Nosotros finalmente terminamos siempre pagando los errores de los demás. Que su madre haya votado a quien votó, que su papá haya votado a quien votó, que la parte derechosa de su familia haya votado a quien votó. Y su respuesta, su primera respuesta es subirnos a por donde el hilo se corta siempre más, ¿no? Quienes somos las que no tenemos acceso a cualquier tipo de vivienda, para mí yo no puedo decirle, mira me parece que es mucho, me voy. Porque tengo que pensar que tengo que tener una torta enorme de plata para pagar depósito, adelanto, la cuestión inmobiliaria. A él lo que le corresponde, de acuerdo a mi mirada, es ir hasta Casa Blanca, él con todas las suyas y los suyos, a decirles que qué diablo pasa con los impuestos, que hasta ayer pagamos tanto y hoy tanto, y pedir explicaciones, como se hizo desde siempre, eso es la plaza de mayo. El pueblo quiere saber de qué se trata, y pedir explicaciones, y tener una responsabilidad ciudadana, y no que siempre se corte por los más pobres, por los más pobres, la cuestión. Entonces, eso implica que yo, la verdad que no puedo hacer, estoy en una situación de despoder, pero también estoy eligiendo callarme, y también estoy decidiendo quedarme en el lugar de comodidad. Entonces, esa es la forma de hacerme cómplice a mí. Hoy me callo por estas cuestiones, muy directas. Después me callo porque veo que el mecánico del barrio tiene todos los autos en la vereda, entonces la vieja que viene con el carrito de cosas, se tiene que bajar a la calle del supermercado, una mamá con un cochecito con un bebé se tiene que bajar a la calle. Esto está regulado, reglamentado, sin embargo no sucede. Micro corruptela, digamos, que nos van haciendo cómplices. Nos van haciendo cómplices desde la escuela, cuando por ser popular y no estar en contra de la masa, empieza a correrse la voz que fulanita viene para putita, que no sé quién le sacó un beso, y de eso al comentario de todos y todas, al silencio, al dejarla marcada, y a que la agarren en patota en un pasillo y la empiecen a manosear, o en una fiesta le bajen la polla y la hagan quedar en el ridículo y la quede designada como puta, pasa nada. Y las amigas no hacemos nada, las amigas también las separamos, por miedo a no caer también en eso de somos putas. Son micro violencias que vamos aceptando, que vamos asumiendo, y que nos hacen callar, tener silencio. Cuando la heterosexualidad, y lo marco así porque esto es así, dice, todas tenemos un muerto en el ropero. Nosotras no tenemos muertos en el ropero. Nosotras tenemos ropero para resguardarnos, para meternos adentro y resguardarnos de esa heterosexualidad que está amenazándonos a cada paso, a cada momento, cada movimiento micropolítico que hacemos, que es de relación en lo cotidiano, es la cocina, el barrio, la escuela. Y esto va creciendo y se hace una bola de nieve. Y no, hoy podemos ver que de estas cuestiones, sobre todo el feminismo joven que ha inundado las calles de todo el país Latinoamérica, está diciendo basta, nos pasan estas cosas. Está bien, lo soportamos durante cinco años, pero hoy recibiendo el título estamos todas empoderadas y les decimos, los compañeros nos boludean, los preceptores nos manosean, los profesores nos vapulean, nos acosan sexualmente, nos miran mal. Estamos todo el tiempo en un campo de batalla. Las travestis estamos todo el tiempo en un campo de batalla y esto no está sucediendo más. Entonces, poco a poco estamos pudiendo poner en vele y romper esos silencios sobre pactos rotos que cometemos a cada instante y con lo que el sistema nos hace cómplices. Entonces, después, alguien que es responsable de la violencia policial contra una piba de la calle embarazada que pierde el embarazo por los golpes de la policía, no nos espantan. Y no ocasiona que ese funcionario o esa funcionaria pierda su puesto, se lo lleve a un juicio, pague con responsabilidad. Hay inmensidad de impunidad, sobre todo desde una parte de la sociedad para arriba y de quienes ejercen una función pública. Como entre todas y todos, podemos empezar a quebrar el silencio y al quebrar el silencio desde los lugares no obvios. Porque no es que no hay espacios donde no hablemos y donde no digamos el discurso armado que ya está por las izquierdas, que ya está por las derechas, por los feminismos. Hay discursos y son cajas de palabras que vamos intercalando y que suenan vacías porque nos hacen querer ahí que hay una acción. Las redes sociales nos hacen creer que ahí hay una acción. La cuestión de que matan a una travesti, matan a una mujer en un femicidio, matan a una cuom, los ojeros junto a la gente de Medellín Chaco y no caminamos hacia ese lugar a pedir explicaciones, a decir, ¿qué pasa? ¿Qué están asesinando gente? ¿Quién es el responsable? ¿Quién es la responsable? No nos conmueven muchas muertes. Nos conmueven cuando son más cercanas, cuando son más clases blancas, cuando son más clases medias, cuando son blancas estudiantes, donde todo parece ser impoluto. Pero hay algunas de nosotras que se nos puede pasar lo que sea que esta sociedad no nos tiene agendadas en su agenda emocional. Entonces, creo que podemos aportar este salirse del lugar obvio y de comodidad, de empezar a interpelar también desde nuestra infancia, decir, ok, vamos a discutir de la prostitución. No es discutir la prostitución yo con 50 años, la compañera con 25, la otra con 30 y que libremente decidimos estar en ejercicio prostitutivo y hoy tenemos, porque las agencias les dicen, decidir entre si somos abolicionistas o reglamentaristas. Nosotras, por estadística, somos niñas entre los 8 y los 13 años echadas del hogar heterosexual. Entre los 8 y los 13 años somos niñas que quedamos en absoluta vulnerabilidad, precariedad, precariedad, absoluta fragilidad, expuestas a un mundo adulto que en ese momento de mayor fragilidad nos abusa en los sistemas prostitutivos de todo el país. Y eso no lo vemos. Es imposible no ver esto en las plazas de once, en la ruta de Tartagal, como los camioneros. Después, sí nos ven cuando cumplimos 18 años porque entonces ahí son libres para declararnos punibles. Pero somos procesos históricos, somos biografías históricas, entonces la niña que yo fui es la que está politizando. Todas las niñas travestis están politizando desde ahí. Creo que eso es lo que tenemos que aportar, para decir, después puedes tener una ideología peronista, comunista, socialista, de derecha, de izquierda, de lo que sea, pero no te olvides de esa niña como sufrió. Porque ahí podemos encontrar empatía y solidaridad. Ahí podemos ver todos y todas, los varoncitos, las nenas, las trabas, las tortas, las maricas, cómo hemos sido aplastadas y violentadas, cómo nos han llevado a sostener estos sistemas de relaciones sociales cruentas y poder decir, desentendámonos de esto. Empecemos a desentendernos de esto, empecemos otras estrategias cualquiera, pero que no sean las mismas que venimos repitiendo y que claramente están fracasadas. Claramente están fracasadas cuando una sociedad que tiene paradigmas tan enormes como No matarás, sostiene uno de los mejores negocios que son la fabricación de armamento para guerras, la construcción de guerras, la construcción de odio social para que se entiendan y se justifiquen esas guerras y se justifiquen sueldos soldados, sueldos capitanes, sueldos gendarmes, sueldos, 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 que tienen que ver con esto y si vemos que es donde se mueve mayor inversión y movimiento de dinero es en el campo de la guerra, de la prostitución y del tráfico de drogas. La fuerza, la insistencia, la convicción de que hay que irse cuando de esos lugares donde te maltratan hay que irse a buscar otros círculos, a buscar otros núcleos de relación, otras familiaridades, irse, irse del concepto heterosexual y no implica que sos nena y querés estar con varones y tenés que modificar tu deseo sexual, tu objeto de deseo, tus genitales, no es nada. Tenés que modificar cómo te vas a acercar al otro y a la otra, cómo vamos a estar más allá de las relaciones sexuales o genitales, que es mucho más profundo, que es alejada del romanticismo barato que nos han pintado y por el que sufrimos tanto. Creo que en parte tiene que ver con eso, poder irnos y digo, estamos acá, irse no es dejarlo todo porque es irte de manera compleja. Yo voy todos los días a trabajar en la administración pública, estoy en el Ministerio de Producción y Trabajo de Nación y no me quedo más tiempo ahí a construir. Yo sé que ese dinero lo tengo que ir a depositar en la comunidad boliviana que me vende fruta y verdura orgánica, en las compañeras que hacen material editorial independiente, en los centros culturales independientes, en las obras de teatro independientes, que están pensando otras cosas, que dejan activamente de sentirse que son alguien porque siguen haciendo Romeo y Julieta, porque le tocan esto, porque le tocan aquello, porque es una escenografía más loca, porque lo traen al presente todo el pasado y sigue siendo la misma historia trágica de Romeo y Julieta y una historia gozosa del amor, victoriosa del amor, de las relaciones, del irse del sistema que nos han pintado realmente y siguen con lo mismo y sigue el folclore con lo mismo y siguen muchas cosas con lo mismo en lugar de decir somos hermanos aunque vos seas la vaca y yo el pollito. Yo creo que el punto de las infancias es donde realmente se está en alguna medida pudiendo recrear otro mundo, imaginar otro mundo totalmente diferente. Y después, las maricas, puntualmente las trabas, ¿no? Hay tortas que vienen produciendo cosas impresionantes en la cultura y las trabas hoy estamos empezando a poder tener esos destellos de lucidez maravillosos que tienen en la cultura oral, que tenemos en la cultura oral, lo estamos aplicando en otras cosas. Nos estamos pudiendo recién hoy juntar las chilenas con las argentinas, brasileras y así con mucho esfuerzo que descollan en el arte. Ustedes tienen a Camila Susavillada, nosotras tenemos a Camila Susavillada, pero Claudia Rodríguez en Chile, en Susi Shog, que están reinventando desde el arte nuevas formas de no ser un noticiero traba, no es la idea que nos convirtamos en lo aburrido que es la heterosexualidad, sino poetizar la política, hacer que la política se descontracture aún con nuestras flaquezas y tal, descoya de maravilloso. Susi dice que no es que somos tan geniales, es que la heterosexualidad es tan chata, pero no, yo creo que son geniales, es que hay una genialidad particular, por eso, porque trabajan desde la entraña, trabaja todo el cuerpo, es un sentir-pensar, no se puede desvincular el sentir del pensar. cuando pensamos de manera abstracta, por eso decimos politizar la infancia, porque es mi niña, en un recorrido vital que puedo hacer introyectivo a mi niña, de qué manera fue aplastada en todas sus posibilidades de desarrollo. Mi niña, la que vengo a politizar, la que abrazo y la vengo a politizar hoy con 50 años y que me puedo parar de otra manera interpelando de otra manera, que estoy totalmente institucionalizada y que puedo ser un puente instituyente para que entren otras voces jóvenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!